Temexco Morelos recibía Capaz de la Sierra, una noche muy hermosa con un clima espectacular, más de 20 mil boletos vendidos, sold out, era un evento que se esperaba desde hace muchos meses, nosotros estábamos muy emocionados, ya teníamos todo el super equipo, la iluminación, todo nuestro gran staff listos para ese gran concierto, nadie se podría esperar que esa noche iba a ser la última vez que iban a ver al grupo Capaz junto, Sergio Gómez, recuerdo que sale disparado del camerino, yo estaba probando mis teclados, enseguida sale Rafa, sale Armando y salen los managers, de repente siento la presencia de Sergio detrás mío del lado derecho, diciéndome te vas o te quedas, Capaz ya no va a continuar, yo voy a ser mi propio Capaz, dime si te quieres venir conmigo, le digo Sergio donde se vaya la mayoría me voy yo, esa fue mi respuesta contundente para él, él se dio la vuelta y se fue, cuando de repente veo que se dirige con los demás muchachos, al final del concierto esa noche pues todos estaban muy tristes y estábamos muy tristes por ver a todas las personas en ese gran concierto que sin duda creo que dimos todo nuestro corazón como en todos los conciertos y sin saber la gente que iba a ser la última noche que nos iban a ver juntos, fue muy triste para nosotros poder recibir esa triste, 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 desagradable noticia pero pues desafortunadamente eran cosas que no estaban en nuestras manos, después de ahí pues nosotros simplemente nos quedamos pensativos viendo que era lo que podíamos hacer, cómo le íbamos a decir a toda la gente que nos seguía lo que había pasado, era simplemente era mucha confusión para todos de no saber cómo íbamos a manejar esto con los medios de comunicación, la mejor respuesta fue no crear demandas, no hacer nada en contra de nuestro querido Capaz que a la fecha todos le tenemos un gran cariño, por eso es que ustedes nunca vieron demandas y nuestra mejor carta fue formar el grupo AK7 que le doy gracias a toda la gente porque sin duda nos abrigaron, nos cobijaron y nos dieron mucho cariño y fue un grupo muy ganador, ganamos premios muy importantes así que solamente quiero darle las gracias a toda la gente por todo ese gran apoyo que le han dado AKPAS y AK7, esta es otra historia y otro dato que les quería compartir